Alexander Ortega es administrador de una caballeriza. Agradece que se les tengan en cuenta para este tipo de debates. Sí, correcto, y de verdad que muy agradecido por que nos hayan tenido en cuenta en esta reunión, porque yo creo que había mucha desinformación en la parte de la regularización de las cabalgatas, se escuchaba era de una prohibición de las cabalgatas. Yo creo que la regularización es muy importante, ya que podríamos seguir disfrutando de las cabalgatas, ¿no? En torno a una cabalgata se mueve la economía. Sí, correcto, de esto subsisten herreros, el vendedor ambulante, las personas también acá que trabajan en la pesebrera, porque obviamente si se acabaran las cabalgatas, pues yo creo que muchas personas no quisieran tener un caballo, porque sería un gasto innecesario y hoy en día, como está la situación, pues no sería algo importante, ¿no? Y destacó la importancia que el caballo tiene para sus propietarios. En esta pesebrera se generan aproximadamente unos 15 empleos. Que son importantes para la economía. Sí, correcto, son muy importantes porque, como te digo, de acabarse en las cabalgatas, estas personas también serían parte del desempleo que hay en este país actualmente.